Los expertos en medicina natural opinan. Cuando hacemos corajes o tenemos enojos, nuestra vesícula biliar segrega en exceso un líquido que afecta nuestro hígado y al aparato digestivo. Biliar cure es una línea de productos compuestos de plantas medicinales indicadas para eliminar el exceso de bilis en nuestro organismo. Biliar cure, en té, alivia el dolor de cabeza y estómago. Biliar cure, quita el sabor amargo de la boca, no debe faltar en el botiquín de casa. Biliar cure, indicado para estados nerviosos alterados y salud de nuestro hígado. Biliar cure, indicado para un grupo de salud de nuestra comunidad. Biliar cure, indicado para estados nerviosos alterados y salud de nuestro hígado. ¡Gracias! Gracias.